¡Suscríbete al canal! ¿Sigue en pie nuestra cita? No llegaste a contestarme. Sí, señor. Lo siento. Estaba liado con mis cosas. Pero ya estoy libre. ¿Dónde? Genial. La 78 con West End. ¿En la 78? ¿En el centro científico? ¿Por qué? Ya lo verás. No tardes. 78 con West End. Ya averiguaré a qué viene esto. He de darme prisa. No me siento mal robando a los Underground. ¡No! ¡Pero bien! Aparece Spiderman. ¡Eso es Spiderman! ¿Spiderman? ¡Eh! Estoy... aquí. ¿Eh? Tú no. Mi gato. Que se llama como el auténtico Spiderman. Unos cretinos han saqueado la tienda y creo que también se lo han llevado. Es terrible. ¿Por dónde se han ido? Les oí decir que iban a la subestación de energía. A un par de manzanas. Los encontraré. Y a tu gato. Claro, chaval. Mal no hará. Debería llamar a Ganky en cuanto llegue. ¿Qué se les ha perdido en una central eléctrica? Entraré por ahí. ¡Ganky! Necesito ayuda. Han robado la tienda de Teo y han ido hacia la central eléctrica cercana. ¡Qué raro! Tienes toda mi atención. Te estoy viendo en directo. ¡Ah! ¿Disparan a los transformadores? Vale. ¿Cuántos tenemos que cargarnos? Tengo pinta de electricista. Tiene disparando y cortando. ¡Ya! 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 Eso le dejará marca. ¿Seguro que se cargará lo de todo el bloque? Nos cuidamos en salud. Si nos cargamos más de uno, los polis tardarán más en reaccionar. Nunca he participado en un plan como este. Porque hacías cosas de poca monta. Este tipo de trabajo es para echar los plazos. La ciudad será una porquería. Pero es, una porquería. Hoy no es tu día de suerte. Lo siento. La ciudad será una porquería. Pero es mi porquería. No te la has visto venir. No te la has visto venir. ¡Qué ganas de evacuar! Haberte dado más vida. El rendimiento de la central ha bajado al 64%. Quizá encuentres algo de reserva. Buena idea con los sistemas de reserva. ¿Se te da bien lo de hacer de héroe? Nah. Solo soy un espectador. Hay que encontrar el gato de Teo. ¡Spiderman! ¡Para! ¡Para! Spiderman ha ido por el hueco del ascenso. ¡Eso es! Voy a por ti, Spiderman. ¡Aguanta! ¡Spiderman! ¡Espera! Creo que sé lo que quieren estos tíos. Hay un banco en la manzana. Sin corriente no hay seguridad. Si arreglamos la corriente, ¿evitaremos el atraco a un banco? Pararemos el delito antes de que empiece. En un mundo en el que solo dos hombres ven el futuro, solo ellos pueden detenerlo. Vale, vale. Hay que centrarse. ¡Llegó la hora! ¡Oh, chiquitito! ¡Vincidale! ¡No, estamos más ¡Oh, chiquitito! ¡Suscríbete! Pues... esto está a cero. Lo he pillado. A ver, las luces de emergencia... Puedes restablecer la corriente si cargas el resto de reservas. Ya voy. ¿Cuánta gente hace falta para cargarse una central eléctrica? ¿Encendiste las luces de emergencia? Creí que fuiste tú. No. Habrán sido los trabajadores. Mucho ojo. Ya no hay luz. ¿Por qué seguimos cortando? Para asegurarnos. ¿Quieres cargar algo duro para este tío? Ah, no. Tienes razón. Eso le dejará marcar. Tío, yo habría cariño tan lentito. En cuanto nos den nuestra parte, podrás pagarte 100 carreras. Este sitio apesta. Literalmente. Odio tener descanso. Todas las malas decisiones de mi vida. Uno menos. Algún día seré el próximo Fisk. Yo lo verás. Dios, qué ganas de evacuar. Ah, sabía que morías de aquí. Odio estar esperando. No. Otro que muerde el golpe. Cada vez cuesta más que un delincuente honrado se ganen. Debo encontrar los sistemas de reserva. Vale. Tengo que seguir. Encontraré el generador principal y arreglarlo. No. Estos tíos siguen hablando de su jefe. No sabrás quién es, ¿no? Colega, mucha gente quiere robar bancos. Bueno, por probar. El interruptor principal. He de encargarme de estos tíos y luego repararlo. Atentos. Alguien está intentando deshacer nuestro curro. Normal, con la cantidad de enemigos que tiene el jefe. Sí, pero siempre acaba con ellos. No con todos. Mira a Spiderman. Parece que quien planea el atraco conoce a Spiderman. Y no en plan bien. Tiene que ser el otro. No tengo tantos enemigos. ¿Qué optimista, boludo? A dormir. Qué hambre. Y no me he traído ni bocata ni nada. No creerás que Spiderman nos la está liando, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Porque el jefe lo os da. Y creo que Spiderman también lo odia. Da igual. No te lo has visto, vení. Curro que acabar. Estoy harto de los inviernos, señor Kiddos. Cuidado con las arañas, colega. Este sitio apesta. Literalmente. Tío, yo habría querido ser dentista. En cuanto nos den nuestra parte, podrás pagarte 100 carreras. Este invierno hace más frío que el anterior. La ciudad será una porquería. Pero es mi porquería. ¿Has oído? ¿Has oído? ¡Ciérdate la araña! ¡El bicho! ¿Has oído? ¡Dios, qué ganas de evacuar! Otro que muerde el polvo. ¿Has oído? Hoy no es tu día de suerte. ¡Qué hambre! ¡Me lo estaré traído ni buscando! Sabía que podía hacerlo. A ver el interruptor. Nada. No hay energía. No hay energía. No hay energía. Ya está conectado. No pasa nada, gatito. ¿Spiderman? ¡No te lo llevarás! ¿No sabes que está mal interrumpir durante la creación de vínculos? ¡Esta no te libras! ¡Qué maldita! ¡Esta no te libras! ¡Esta no te libras! ¡No te libras! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vámonos Spiderman! A lo mejor damos con pistas sobre quiénes son. Hablamos. ¡Vámonos Spiderman! ¡Vámonos Spiderman! ¡Vámonos Spiderman! ¿Te lo has pasado bien? Casi le produces un infarto a papi. Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí. Bien hecho, otro Spiderman. ¡Vámonos Spiderman! Gracias. Sí. Nada. ¿Alguna pista de para quién trabajan los ladrones gatunos? Estoy resolviendo un par de problemas que podrían estar relacionados. Atracos en la zona comercial de Harlem y una movida en Festín Norte. Lo publicaré en la app cuando sepa más. ¡Genial! ¡Gracias! ¿Sabes dónde está el otro Spiderman? ¡Me encanta ese traje, Spiderman! ¡Mamá no deja de hablar de su instancia! ¿Necesitas un compinche? No sé cuánto tardaré en familiarizarme con todo. No puedo charlar, Spiderman. No puedo charlar, Spiderman. Tengo mucho lío. Dicen que un gran mes es criminal y tendrá que perderse por aquí. O lo que sea, quien te dé el fuego. Volveré a perderte de vistas nunca más. ¡No os paréis! ¡Milidad! Han descubierto una venta de armas en curso. ¡Bien visto! ¿Cuánto te directions de los más? ¡Bien! ¡No te marcas en la calle! ¿Cómo te ves que no te blanca en la calle? ¡No te marcas en la calle! ¡No te vas a pillar! ¡No lo podré a contados! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por trabajar con Rápido. ¡Oh! ¡Cuánto hielo! A ver qué dice ese obrero de la construcción. ¡Spiderman! ¡Has venido! La grúa parece... mareada. ¿Qué puedo hacer? Ya, mareada. El motor se ha quemado y todo el hielo la ha dejado desequilibrada. Ajá. Y eso es malo. He despejado la zona bajo la grúa, pero podría caer en la calle. Líbrate del hielo antes de que eso ocurra. Voy. Un trabajo refrescante. Mis coñas son peores que las de pizza. Esto es satisfactorio y todo. ¡Eh, Spiderman! ¿Ves cuánto se balancea esta grúa, no? El hielo ya casi está. Normalmente se me da fatal romper el hielo, pero... ¡Oh! ¡Qué malo! Vale, solo tengo que balancearla lejos de la calle. ¡Oh, no, 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 no! Vale, no he hecho daño a nadie, pero conociendo los horarios del tren, he de sacar eso de las vías ya. ¡Más de prisa, venga! ¡Hora de irse! A ver, detener la grúa era solo la punta del iceberg, pero... Vale, se acabaron los chistes sobre hielo. Parece una agresión. Me han dado hasta las coordenadas exactas. ¡Más de prisa! ¡Más de prisa! Parece que le está gustando a la gente. No me sorprende, tío. Lo has clavado. Saluda. Llegó la hora. ¡Venga, dalo todo! A ver cómo luchas, viajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy pillando esto de ser un héroe. Menos mal que has llegado. Si a Pete le va lo de salvar palomas, supongo que a mí también. Ya tengo unas cuantas ideas. ¡Vamos! 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 ¡Es Howard! ¡Eh, Spiderman! ¡Aquí! Soy el otro Spiderman. Encantado de conocerte. Y gracias por la ayuda. Me faltan tres pájaros. Con este frío me tienen preocupado. Puedo rastrearlas. ¿Tienes algo que les pertenezca? ¿Te valen plumas? ¡Perfecto! ¡Ya está! Ahora vuelvo. ¡Oh, hola! ¡Has escaneado una paloma de Hogwarts! ¡Protocolo Hogwarts activado! ¿Protocolo Hogwarts? ¡Bienvenido a Datos Palomero! ¡El boletín diario de curiosidades sobre las palomas! ¡Oh, no, 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 no cancelar! ¡Te has suscrito al boletín! ¡Un segundo paloma! ¿Han robado las palomas de Hogwarts? ¡El rastro de las palomas va en tres direcciones. A seguir las tres. ¡No, espare! ¡Oh, espare! ¡Oh! ¡Tienes algo que me ha quedado en tres direcciones! ¡Oh! 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 Eh, a ver la nota. Cambio de planes, nos vamos ya. Eh, Howard, no sé qué están organizando con tus palomas, pero van con prisa. Si lo que buscan es un sistema de comunicación rápido, se me ocurren alternativas. Tienes toda la razón. Voy a seguir investigando. Ya hablamos. Vale, al palomar a seguir el rastro de las otras palomas. No, no. No, no, no. No encontraron lo que estuviesen buscando. Echaría un vistazo, a ver si tengo más suerte. Me voy volando, piando, ya sabes. ¡Qué pájaros tan rápidos! ¿Qué comen? ¿Café? ¿Azúcar? ¿Gasolina? ¡Detengo! Veo que le vane, Howard. Tengo una paloma. ¡Qué bonita! ¡Y peleona! Debe de ser, Peggy. Tiene mucha energía. Sabe encontrar el camino, Spiderman. Tú mándala en mi dirección. ¡Oído! Una más. Esto está siendo mucho más difícil de lo que esperaba. Quizá los ladrones de palomas. Enviarnos palomas mensajeras. Pues no pensaba que fuese a funcionar, pero me han convencido. Pensé que la poli pincha los teléfonos, así que... ¿y si no los usamos? No me lo puedo creer. ¿Cómo nos encontraste? No será por nuestros teléfonos. Usamos pájaros para comunicarnos. ¡Hemos robado a los pásaros a un tío, genio! ¡Has soltado algo! Mañana por la noche, en el tejado. No faltes. ¿En el bugle? ¡Eh, Paloma! ¡Para! A por el dato, Palomiru. Número tres. La verdad es que me está gustando él. A Peter Parker no le gustaban las páspas. Hasta que conoció a Hogwarts. A veces no te das cuenta de lo especial que es algo hasta que lo ves a través de los ojos. ¡La tengo! ¡Hawwart! Tengo a tus pájaros. Lo malo es que una banda los está usando para perpetrar allanamientos. ¡Oh, no! Dame alguna buena noticia. Sí. Sé dónde va a estar la banda. En el bugle. Voy a detenerlos y a poner a salvo a tus palomas. Me encantan. A por ellos, Spiderman. A librar al Daily Bugle de un allanamiento. MJ estaría orgullosa. Están aquí. Las palomas han hecho su trabajo. Uno de los nuestros avisó al Daily Bugle del rollo de la... Aún no sé quién. ¿Lan de los nuestros avisó al Daily Bugle del rollo de la... No sé quién o no. Pero yo... Ese cualquiera ha hecho su trabajo. Y... ... ... ... Mala suerte Tengo plumas Eso no ha sonado tan guay como me imaginaba A ver, ganaréis el premio al plan criminal Más creativo O más práctico No Al más creativo Toma esto Tú a mí no te me escapas Nos quedamos sin gente De esta no sales Últimas palabras Bayley Bugle a salvo Howard, me he encargado de los que te robaron las palomas No volverán a molestarte Bien hecho Creo que voy a hablar con mis aves sobre la gente con la que se juntan Bueno, si me necesitáis otra vez, avisadme por la aplicación Encantado, Howard Igualmente, Spiderman Eh, aquí no sabes cuál es la vigésimo cuarta aplicación más descargada de Nueva York Tu amigo y vecino ¿Qué? ¿Estamos entre las veinticinco mejores? Es fantástico Es fantástico Y me da vértigo Y me da vértigo ¿Qué? ¿Más? ¿Qué? 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 ¿Qué?